Olvida Raúl Ruiz Díaz y de repente en algún momento podrá entrar a consideración de Ricardo Gareca. No, el caso es que la Padula ahora está empeñoso, acá tiene, no, porque ahora es la historia, es verdad. ¿De dónde están las plumas así acá en cualquier indio peruano? Ninguna parte, pues me están cuenteando que no, que verdad no se está enseñando cultura. Cuento, cuento, pero bueno, ahí está la Padula porque tiene su gente, tiene su aparato de prensa y me dicen, me cuenta para entrar de frente al área, ante el saludo de Puchungo y de Gustavo, es que ya están llamando a los programas domingueros, por si acaso, ni siquiera los programas deportivos, los programas domingueros, tengo el número de la Padula, acá lo tengo, exclusiva, tan que le ofrecen al hombre, son las monedas, como dice mi tío Alejandro, son las lentejas. Puchungo ya ya se ha venido con una camisa que tiene nombre y apellido, ¿cómo te va Puchungo? ¿Qué tal, negro? ¿Cómo estás? Gustavo, a todos los amigos, cejitas, ¿cómo estás? No, está mirando para acá, se voltea cejita. Sí, me ha venido fallada la camisa, recién me he dado cuenta, ¿no? ¿Es una jota para que no haga un fastidio o qué cosa? No sé, una jota, pero... ¿Pero es así? No sé, ha venido mal, creo. ¿O es una butapercha que ha estado agarrando la ducha de tu casa? Son... En oferta, hay que chapar nomás, cuando hay oferta hay que chapar nomás. Con falla, con falla. Con falla que normal. Estoy bien preocupado con el tema de la Padula, con el productor, negro, Gustavo. Sí. Llegué temprano, sentado, viendo mi teléfono, y el productor cejita se me acerca y me dice qué bien que lo convoquen a la Padula. ¿Qué tiene que ver la Padula? Yo pensé que era una broma, pero de verdad es hincha de la Padula. Sí, sí, es fanático. Él es una Padula lover terrible. Terrible. Me dijo, ya tiene DNI. Ahora le digo, ¿por quién va a votar? A ver, ¿por quién va a votar en las elecciones? Ni sabe. Ni sabe, la Padula. La Padula no sabe por quién va a votar. No. Pero ya cejita lo va a llamar a decirle quiénes son los candidatos, ¿no? Para que esté al día, ¿no? Yo creo que... ¿Te acuerdas el... Para la Padula, quién es Ceballón para la Padula, quién es José Machu Picchu y todo lo demás?